El Pliego Nacional de Demandas es el documento más importante que año con año el CENTE entrega a la Secretaría de Educación Pública. Contiene las necesidades y requerimientos de los trabajadores de la educación. Expresa tus propuestas en salario y prestaciones, derechos laborales, derechos profesionales y derechos sociales. ¿Qué esperas? Hoy, tu voz es la voz del CENTE. Participa desde tu escuela, centro de trabajo o delegación en la consulta para la construcción del Pliego Nacional de Demandas. Hazlo de manera libre, democrática y transparente. Llena el formato y al terminar, solo anota la nomenclatura de tu escuela. Tienes hasta el 1 de febrero. Tu opinión es la que cuenta. Haz valer tu voz. Expresa tus demandas. Somos más de 2 millones de agremiados, pero en el CENTE todos. Todos somos uno y uno somos todos. Pliego Nacional de Demandas 2019. Con cercanía CENTE uno a uno. Tu opinión cuenta. Palabra de maestro.